Tiene una patita blanca y rayadita la frente Es un óscuro gateado, le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado, por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta, de lo fino a lo mejor Los dueños de una patita, daban pesos por tostos Administrando sus fuerzas, el cadete demostró Los dejó ir por delante, luego fue y los alcanzó Despistando los relojes, la carrera les ganó Ay, que Rocoycho y su hermano ya les fueron a pagar Unas patitas de verdes y un soplón de eco de hablar Polo Michiel al cadete se lo llevó a descansar Había un futuro y tienden ver, la bolsa era buen dinero Por la clase del cadete tenía chanza y lo metieron Clasificaban diez tiempos, él fue y les puso el primero Venía una, llegó a la sana, la trajeron por ligera La montarro y baldillés salió en la puerta de afuera El randy montó al cadete, le tocó junto a la fiera Quebró adelante la yegua y luego se separó Pero a los nueve segundos, el cadete la alcanzó Tiene corazón el cuaco, otra vez lo demostró En la cuadra de Michiel, la banda se oye tocando Allá se encuentra el cadete, de gusto anda bailando Y con botellas de remy, la gente está celebrando Allá se encuentra el cadete, de gusto anda bailando